No quiero pensar si algún día Tú te fueras ya de mi vida Yo siempre te decía cariño Que algún día, que algún día Que algún día tú te irías Y de mi amor escaparías Ven que quiero decirte Todas las cosas que me han pasado A cada instante en un momento Y tú no estás Ven que quiero decirte Todas las cosas que me han pasado A cada instante en un momento Y tú no estás Ahora que te veo a escondida El miedo que te dejo Con cariño Con otro yo te he visto encendida Buscaste un nuevo amor en tu vida Yo siempre te decía cariño Que algún día, que algún día Que algún día tú te irías Y de mi amor escaparías Ven que quiero decirte Todas las cosas que me han pasado A cada instante en un momento Y tú no estás Ven que quiero decirte Todas las cosas que me han pasado A cada instante en un momento A cada instante en un momento Ven que quiero decirte Ven que quiero decirte Todo lo que tengo aquí en mi corazón Ven que quiero decirte Todo lo que tengo aquí en mi corazón Con el dinero Con el dinero nacional Con el dinero nacional Con el dinero nacional